Bueno pues en el día de hoy, bienvenidos a Need for Speed Underground Demo, bienvenidos a una muy buena parte de mi infancia y es que yo, antes de jugar el Underground normal y corriente, me vicié muchísimo a esta demo y ya os digo que me la conozco de memoria La idea para el día de hoy es revisarla al 100% e incluso revisando todo su contenido estoy convencido de que no vamos a llegar a los 10 minutos de vídeo y es que ahora veréis que se trata de una demo bastante escueta en cuanto a contenido La razón por la que subo este vídeo es porque en el vídeo del otro día, en el de la demo del Underground 2 os comenté que me pusierais por los comentarios si quisierais que trajera la demo del primer Underground y bueno, vuestras respuestas fueron que sí, que la subiera, que me callara la puta boca y trajera el vídeo de una vez que dejara de hacer el capullo, por qué razón todavía no había subido el vídeo así que bueno, hoy solamente os puedo decir una vez más bienvenidos al menú principal del Need for Speed Underground donde de primera ya escuchamos una cosa rara y es que en este momento debería de estar sonando la canción de Get Low pero en esta demo solamente tenemos esta canción que estáis escuchando ahora mismo y es la que nos va a acompañar a lo largo del vídeo, tanto en el menú principal como cuando estemos compitiendo le damos a Enter para continuar y aquí vemos otra cosa rara y es que como podéis ver de fondo tenemos un 350Z modificado en vez del Skyline de Eddy y es que en este juego solamente hay Nissan 350Z, no hay ningún otro modelo por esa razón de fondo vemos este coche que bueno, lo he visto tantas veces que para mí sinceramente es un diseño legendario, está al nivel del M3 GTR del Most Wanted seguramente para muchos de vosotros que nunca hayan jugado esta demo, pues bueno, lo verán y dirán ah, pues bien, pues es un coche del Underground, pero para mí no tío, para mí este coche es mi infancia, en serio así que bueno, antes de comenzar a competir, si os parece que vamos a entrar al modo opciones y voy a dejar todo a mi gusto, por ejemplo, kilómetros por hora luego por aquí me gustaría poner la calidad gráfica al máximo que por cierto, hablando de calidad gráfica supongo que estaréis viendo que estamos jugando en 4 tercios sí, 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 año 2020 y un vídeo a 4 tercios, ¿de dónde iba a ser si no? pues sí, efectivamente en mi canal por cierto, el Motion Blur, vale, sí, no lo quiero, así que eso lo quitamos y la razón por la que vamos a jugar a 4 tercios es porque no he encontrado ningún wide screen fix que sea compatible con la demo del Underground así que por esa razón, pues bueno, vamos a jugar así y ya está de esa manera, pues bueno, tendremos la esencia al completo de como yo jugaba esto hace mil años bueno, realmente no, yo jugaba a 4 tercios efectivamente pero yo aquí jugaba con la calidad gráfica al mínimo, mi ordenador no daba para más ahora que sí que tengo un buen PC, pues bueno, lo vamos a poner a tope y ya está luego por otro lado, esto, a que no está configurado no está, sabía yo bueno, no os preocupéis, esto me lo sé de memoria o sea, vais a flipar con lo rápido que voy a hacer esto porque lo he hecho tantas veces, tío que es que, ya sé a qué botón tengo que darle en cada lado vale, esto por aquí y esto por allá perfecto, pues nada si os parece bien, podemos comenzar a competir después de haber configurado todo por ahí vamos a entrar al modo carrera rápida donde solamente tenemos dos opciones que por cierto, hablando de opciones veréis que aquí atrás, en el menú principal, solamente tenemos tres pero una de ellas es muy curiosa play online podíamos jugar online, efectivamente qué buena época aquella en la que en las demos se podía jugar online tanto en el Minecraft 2 como en el Underground 1 yo lo hice en varias ocasiones, lo he de confesar ahora evidentemente, pues bueno, los servidores están cerrados y por esa razón, eso no es posible pues bueno, vamos a entrar en carrera rápida y vamos a ir a circuito donde, como podéis comprobar, tenemos el 350Z que os comentaba aunque aquí, como podéis ver, está de serie ya os digo que de serie no nos dejan utilizarlo nos obligan a utilizar el coche mejorado si le damos a continuar, nos explican aquí qué es todo lo que le van a hacer y, por arte de magia ¡pum! tenemos aquí uno de los seis diseños que tiene esta demo de momento hemos visto el de color azul oscuro que ahora luego revisaremos en más detalle y luego por aquí tenemos este otro que... en realidad si lo piensas, tío es un vinilo de carrocería por encima del vinilo de carrocería tiene otro vinilo de color marrón yo recuerdo que este coche era mate, tío era mate y ahora que me doy cuenta no es mate es pintura metalizada brilla ¿y por qué lo recuerdo mate? pues bueno, como os he dicho antes yo jugué a esto con la calidad gráfica al mínimo y los brillos no se veían estoy flipando porque para mí es prácticamente otro diseño el hecho de que se vean tantos reflejos y tantas cosas me sorprende, la verdad pues bueno, vamos a entrar y vamos a comenzar a competir contra dos eclipses y un supra o al revés dos supra y un eclipse no lo recuerdo ahora mismo a ver, a ver, son dos ahí hay un eclipse a mi izquierda hay un supra pues no lo sé, tío no me he fijado en el coche que estaba a la izquierda del todo pero sé que de uno era un modelo y del otro eran dos son dos dos supras vale, vale, vale dos supras y un eclipse contra mi 350Z en este maravilloso circuito que es de mis favoritos también de hecho creo que es mi circuito favorito me flipa mucho, tío en serio tiene de todo este circuito tiene esta zona por la ciudad luego tiene la zona esta del parque chino japonés o lo que sea que es más bien monte luego para terminar tenemos el salto en el puente elevadizo es circuitazo la verdad es que sí y ahora mismo tío, escuchar esta música con este sonido del coche de fondo y tal es que esto es mi puta infancia en serio voy a cambiar la cámara creo que yo que voy a poner la cámara lejana que es la que más me gusta y como veis arriba a la derecha el personaje se llama Demo Player es decir jugador de la demo es el nombre que viene por defecto en esta demo y de hecho me sentía yo tan identificado con ese nombre que en juegos posteriores es decir en el Most Wanted y demás cuando me creé un perfil el perfil lo llamé Demo Player o sea, literal es más es probable que mi canal si lo hubiera creado en el año 2003 cuando existía esta demo el canal se hubiese llamado Demo Player yo creo que sí es bastante probable si en 2003 existiera YouTube que bueno para empezar ni existía YouTube así que nada esta carrera ya estaría como veis es una única vuelta a este trazado no te dejan competir mucho más y una vez terminas esta carrera pues tienes dos opciones o reiniciar la carrera otra vez o la otra opción es meterte en la otra modalidad que tenías que era la de drag nosotros vamos a hacer eso mismo de hecho vamos a meternos en drag y vamos a competir a ver si nos toca otro diseño distinto al que acabamos de utilizar mira como mola tío le das a menú principal y aprovechan para meterte un poquitín de publicidad que te compres el juego te están iniciando vaya vale y ahí estamos en el menú principal vamos a drag aquí tenemos el coche de casa continuamos si 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 vale muchísimas gracias por modificármelo y aquí tenemos otro diseño más joder que recuerdos tío que diseño macho también diseño legendario este en el fondo este me mola porque al menos el neón va a jugar con las llamas en el que acabamos de utilizar era así rollo naranja amarillo y de repente el neón era color aguamarina es como vale ok aquí como os digo al menos va a juego pues nada vamos a entrar y vamos a competir ahora en este otro modo de juego como podéis comprobar aquí en la demo las pantallas de carga son más sosas por así decirlo y es que solamente tenemos la barrita que indica que está cargando ya sabéis que en el juego final en realidad ahí tenemos ciertos consejos y demás así que nada vamos a salir salimos guay salimos guay si señor bueno 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 cuántas veces he hecho esta mierda tío cuántas veces he hecho este drag en serio eh esta peña no tiene nada que hacer lo siento este coche es el mío o sea he competido tantas veces con este coche en este drag que si pierdo posiblemente me pegaría un tiro en la pierna si es más me voy a poner esa apuesta si pierdo me pego un tiro en la pierna jajaja esta peña muchísimas gracias por participar chavales no tenéis nada que hacer vamos a hacer el salto es que tío es que tú juegas esto en la demo haces el salto final vas a poner encima del tren y demás y es que tío quieres comprarte el juego es una demo perfecta en ese sentido eh jajaja a ver el tiempo que ha hecho esta gente 8 segundacos te he sacado en una pista de 25 segundos míratelo tío oye hemos hecho todos los cambios bien creo que si verdad creo que si tío que locura eh pues bueno vamos a continuar y en principio ya hemos visto toda la demo si toda la demo jugable en realidad ya está excepto el modo online que no lo podemos jugar porque los servidores están cerrados y porque dudo que si estuvieran abiertos hubiera alguien jugando a día de hoy lo que es todo jugable como tal como os digo ya estaría ahora solamente nos queda revisar los diseños de los coches así que para ello vamos a entrar aquí y de manera aleatoria mira nos toca este otro diseño que no habíamos visto este es el que tiene yo decía que este tenía pelo ¿ves? este tiene como pelo aquí en el capó tiene flequillo jajaja hostia tú que recuerdos tío que locura eh ahora que pienso este es el kit de ensanche de Rachel ¿no? si creo que si este es el kit de ensanche de Rachel efectivamente como dato curioso pues bueno tenemos una toma de aire a la izquierda cuando el piloto va a la derecha si la verdad es que es curioso si si joder que guapo tío macho es que además ¿sabéis lo que pasa? que yo a día de hoy juego al underground o al underground 2 modifico un 350z pongo este kit de ensanche y pongo estos faros y automáticamente me viene a la mente la demo del primer underground de hecho recuerdo tanto en la serie del underground 1 como en la serie del underground 2 os comenté esto en varias ocasiones que cada vez que veía un 350z de un rival y veía ciertos parachoques y ciertos faros veía esa combinación y me venía a la mente esta demo mira aquí nos ha tocado otra vez este coche donde como podéis comprobar está el neón que no pega con nada que es lo que os comentaba hace unos instantes ok uy perdón que me voy para atrás quick race ya seguimos a ver otro diseño por favor vale esto es una mierda tío esto es una mierda es completamente aleatorio y como veis ahora mismo estoy en una racha de mala suerte vale 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 tenemos otro diseño otro coche de color azul este 350z este fue la verdad que este nunca me terminó de convencer no fue de mis favoritos y de nuevo yo veo este culo en un coche modificado de manera aleatoria en tanto en el underground 1 como en el underground 2 automáticamente me viene a la mente la demo tío este parachoques con estas faros solamente los puede tener este coche lo siento como os digo yo creo que este será el que menos me molaba igualmente para mi sigue siendo un diseño legendario nos quedan por ver yo diría que dos yo diría que dos si no me equivoco este ya lo hemos visto recuerdo por cierto que la carrera de drag tardé bastantes meses en saber jugar es lamentable lo que os voy a decir pero si si o sea tardé bastantes meses y es que yo en aquella época jugaba en automático lo de manual era simplemente para leyendas del mundillo yo era imposible de que pudiera jugar en manual con 5 años o sea estamos locos y que ocurre que yo no sabía en que consistía un drag y a mi me daba rabia porque yo aceleraba y automáticamente el coche petaba y era como que mierda tío porque el coche peta y no me entraba en la cabeza por ahí que tenemos otro diseño que es este de color amarillo joder que guapo tío este me molaba eh este me molaba mucho ya viste las llantas estas las momo también de color amarillo juego con el león y con el color principal luego tenemos este vinilo de carrocería de color negro con una mancha en los laterales así en plan grisáceo muy guay eh muy guay tío tiene rollazo este si es legendario este bueno este es leyenda M3 GTR del most wanted me río de ti esto si que es legendario coño nos quedaría uno por ver que es el primero que hemos visto es el principal de la demo que mira de hecho es esta de aquí y con esto ya hemos visto los 6 diseños que tiene el juego y los 6 coches que puedes utilizar en esta demo como me molaba cuando era un chaval este culo está patentado tú no puedes poner este parachoque con estos faros y este alerón y que no te venga a la mente esta demo eso no es posible te tiene que venir a la mente esta demo si o si bueno de fondo ahora mismo está sonando la parte final de la canción es esa parte que prácticamente yo desconocía de pequeño al 100% y es que bueno como habéis visto se trata simplemente de una única vuelta del circuito es imposible que te dé tiempo en esa vuelta escuchar la canción al completo y por esa razón yo cuando era chaval la había escuchado en muy poquitas ocasiones es más yo recuerdo que para medir lo rápido o lento que iba recordaba ciertos trozos de la canción y los asociaba con ciertos trozos de la pista si estaba escuchando esa canción unos metros antes de ese trozo de la pista quiere decir que estaba yendo lento si lo estaba escuchando ciertos metros después quiere decir que estaba yendo más rápido de lo normal son buenos recuerdos son buenos recuerdos los que se me vienen con este vídeo la verdad es que sí y bueno poquito más por mi parte como podéis comprobar en el día de hoy la demo que hemos visto es una demo que sacaron una vez el juego ya había salido a la venta pero no os preocupéis porque por ahí también rula una demo en la que creo que estamos utilizando un eclipse y demás y es una demo de la beta lo mismo que hicimos con el underground 2 pues bueno lo podemos hacer con el primer underground y ya os digo que lo vamos a hacer 100% no os voy a decir que me pongáis por los comentarios si queréis o no queréis porque bueno lo voy a hacer si os sigo os digo y bueno antes de terminar el vídeo os voy a comentar otra cosita que también se me ha venido a la mente que estoy convencido que os parecerá curiosa y os la quiero contar y fue el día que me hice con el juego original con el juego ya al 100% yo recuerdo que dije tío ¿para qué quiero otra vez el underground? si yo ya tengo la demo con esto me divierto no me hace falta el juego original no quiero el juego al completo me lo instalé y me lo instalé un poco desganado en plan bueno pues no sé voy a tener dos undergrounds en mi ordenador y cuando me metí al modo go underground y vi que tenía un coche como un golf como un civic como un 206 coches que yo veía por la calle dije ¿qué cojones? y ese día lo flipé como en mi puta vida a partir de ahí pues bueno me hice un viciado del underground ahí fue cuando lo cambió todo así que nada si os ha gustado el vídeo y queréis más gameplays en 4 tercios pues bueno ya sabéis podéis dejar un buen me gusta y nos vemos próximamente en nuevos vídeos ¿vale? venga adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo